Bueno, en primer lugar, mire, en este país vivimos 47 millones de españoles que tenemos muchísimos problemas. El problema de la luz, el problema de la cesta de la compra, el problema de los combustibles, etc. De cómo llegar a fin de mes y cómo tener un futuro. Y en eso es en lo que vamos a estar y en lo que nos vamos a dirigir a los españoles. Los aspectos internos del Grupo Parlamentario forman parte de los aspectos internos del Grupo Parlamentario. Nosotros tenemos nuestras propias reglas que se activan para todos exactamente igual y funcionará con total tranquilidad nuestras reglas internas. Pero eso queda en el ámbito de lo interno, porque este partido y este Grupo Parlamentario lo que tiene es la obligación de servir a 47 millones de españoles, que es en lo que estamos centrados y a lo que le prestamos atención. Bueno, nosotros somos un equipo, cada uno tiene su papel y en parte es el papel que cada uno decide tener en el servicio a los españoles. Cada uno luego es dueño de sus actos y de sus palabras y de sus propias actuaciones. Lo que le interesa a los españoles es lo que desde este Grupo Parlamentario se impulsa en beneficio de ellos, única y exclusivamente, y es a lo que estamos centrados todos.